Bueno, estamos en otro video, en otro hogar, dando la ayuda. Miren cómo pueden ver en la red mi duerme. Se ve que todo es chumplum. Todo es chumplum. Todo, hasta el palo, un palo de mixto me cayó. Hasta aquí, todo es chumplum, chumplum, chichichumplum. Chichichulón, chumplum, digan ustedes, que ustedes hacen como chichir. Se pueden enseñar el palo aquí, para hacerlo. Ay, Dios mío, el palo mío, está ahí. Vamos a ver el palo. Vamos a enseñar el palo. ¿Ven a ver el palo? Vamos a enseñar el palo. Vamos. Uy. No. No. Sí. Buenas noches, preparaciones. Buenas noches. Buenas noches. Mira dónde está el palo. Hola. ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? que confianza te ves ese palo cuidado con el alambre cuidado con el alambre que barbaridad no es palo papá no es palo también se ha caído el palo si también se ha caído aquí ya me puse a arreglar este techo porque si como no hay quien oírse la mano entonces tuve que hacerlo yo pero si me libré de la muerte o sea que en la noche y le cayó ahí si encima cayó bueno usted salió a riado no tenía niña usted no, no tengo solo usted era si solamente yo menos malo no, usted solo, digamos si menos malo nombre, nombre nombre bueno aquí usted siempre aquí nunca han venido ayuda no, aquí usted dice pues aquí pues aquí no, ni siquiera han venido ayuda pues la del gobierno ni siquiera vino lo que me dijo el gobierno me dijo que el muchacho que andaba de la noche que me dijo que iba a ver si me iban a dar me dijo ajá que iban a ver ajá hasta ahorita nada hay muchos lugares que no que no han dado amigo aquí tiene que aquí hay unos su pintora que de buen corazón no no para nada, quita calzón no para nada, no para nada pero es quita calzón hay que darle gracias a Dios que Dios todavía porque él lo libró de que este gran palo tres ramas cayeron uno de ahí y dos o chives todavía le cayó una ramita ahí no adentro cayeron tejas si no estaba usted ahí como no, acostado estaba en la cama amigos pueden ver que Dios ha librado a este muchacho de la muerte este gran árbol que ha caído aquí la cámara ya ve algo flojita allí que es entonces nosotros hemos venido para dejarle a una muchacha que muchacha quisiera usted que le dejaran a toditas no no pero las muchachas para que me hagan alimento y los hombres para que que le ayuden siempre van a echarlo a cuento esto si que trabajan como aquí una va a ser entonces usted tiene que escoger quien quiere que quede con usted mirela 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 de estos videos que están haciendo para que todos estén viendo y sientan un gozo en el corazón bendiciones a todos y les agradezco mucho en el nombre del Señor Amén bueno pues entonces así que ya venimos feliz día gracias Señor la blanquita se queda ella se queda no pero que siga cuando pase este que se quede cuando pase este que queda ahorita que siga ahorita que se vaya uy uy aquí está el alambre uy uy no, no hace nada tiene aquí cuidado pobrecita nos acabamos de cocinar ay y bendiciones a todos gracias y bendiciones a todos al rato no me maté un puño y mango tal vez hay vamos a ver si lo bajan en el siguiente video adiós ¿Cómo es el año?